¡Un, dos, tres! Bueno, la pregunta que tú me haces es que se sienta ser del LOR, es una cosa bien especial, yo venía de otro club, llegué a esta institución, en el cual se encuentran muy buenas personas, que tú puedes instalar una amistad sana, donde nadie te obliga a hacer nada, si no, eres libre, y generalmente te llevan por buen camino todos, todos son más o menos de una misma línea. Es una institución seria, responsable, yo creo que el resto de los clubes de Concepción nos ven a nosotros como un ejemplo a seguir, tanto en el trabajo con las series infantiles, y también como serie adulta, cada domingo somos un equipo responsable, que juega, se dedica a jugar, y que en todos los ámbitos, digamos. Es bonito, es un orgullo, y la idea, el pensamiento de cada uno, y grupalmente es hacer más grande cada día el club, entregándose por completo el entrenamiento cada fin de semana en los partidos. Y representa a toda la ciudad de Concepción, no es una institución estable o que tenga jugadores fijos de un sector, sino que representa a toda la ciudad de Concepción, tiene una bonita historia y el compañerismo es súper bueno dentro de la institución. Es un club de la ciudad de Concepción, nosotros no tenemos localidad todavía, por lo menos en cancha de fútbol, pero sí tenemos un gimnasio en O'Higgins, y nos permite tener gente de todos lados. La gente tiene muchos valores arraigados, como la amistad, el compañerismo, y donde uno va se nota el respeto y el cariño que la gente tiene hacia la institución, y eso también es un motivo de orgullo para nosotros, de un halago, pertenecer a esta gran institución y vestir esta linda camiseta que nos genera tanto orgullo. Bueno, yo antiguamente lo sentía, digamos que todos los delores eran de plata, que eran los millonarios. ¿Es la tuya o la mía? Y que el nor no valía estar pasando en ningún tipo de necesidades, es lo que no es la realidad. Hemos estado tratando de mover toda nuestra gente, una vez que se empezó con este asunto la pandemia, tuvimos parado un tiempo, pero seguimos trabajando, hicimos bingo a beneficio de nuestra gente, tuvimos alto apoyo de la gente, también ayudar a nuestros jugadores cuando tuvieron problemas de financiarse, de repente con internet y todas esas cosas, pagamos cuentas, entregamos cajas de alimentos para ayudar a nuestra gente. Cada vez que me preguntan, oye, ¿dónde estáis jugando ahora? Yo les digo el lor y dicen, no, es un club con historia, un club con un muy buen pasado, y me siento orgulloso de pertenecer, eso. Yo creo que la mayoría conoce el lor Cochrane, y sabe que es una institución de prestigio. El lor es muy querido en Concepción, somos una institución muy antigua, y representamos a todos los barrios de Concepción. No tenemos una cancha en este momento, pero la representamos de todos los barrios. Nuestro sueño es tener una cancha propia, es luchar, hacer gestiones para poder tener nuestro estadio y nuestro recinto deportivo para nosotros, y todos los jugadores y toda la institución en sí, como el Orco Gran en general. Y con respecto a lo mismo, nuestras proyecciones para el futuro son seguir aumentando la cantidad de gente a la que llegamos, somos un club que tenemos un gran aporte social y deportivo, actualmente tenemos más de 250 familias que son parte importante de nuestra comunidad, y esperamos llegar dentro de los próximos dos años a por lo menos a 350 familias. Esa es nuestra proyección en cuanto a lo social y deportivamente, el 2022 por lo menos sacar dos series que estén campeones o dentro de los tres primeros. ¡Grande y glorioso lor! ¡Gloro! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Grande y glorioso lor! ¡Grande y glorioso lor! ¡Grande y glorioso lor! ¡Más que un club, una familia!